Muy buenos días. Bien, acá de vuelta caminando en las calles para seguir gestionando esto. Bien, Lorena, una consulta para que la gente que por ahí nos está escuchando y no conoce del tema. ¿Cómo se ha dado todo este procedimiento para que hoy ustedes estén siendo damnificados en esto que se conoce técnicamente como estafa piramidal? Sí, más o menos les cuento, porque si alguno no sabe, esto más o menos empezó ya desde el año pasado, más o menos noviembre, octubre, donde en el título de inversiones en las que él, esta persona, apreciado troncoso, empezaba a juntar dinero para colocar en supuestamente inversiones del mercado de bolsa, que es lo que en algún momento era el discurso que él daba, ingenuamente uno empezó a caer porque su estrategia de él para con varios ha sido, uno colocaba un dinero y cobraba cierto interés, que podía haber variado desde el 50, el 75, el 25, el 30, depende. Las ofertas que él largaba, esto era a través de, o lo hacías de manera personal, que él tenía una concesionaria, en esa concesionaria con toda una estructura armada, ¿no? No es que, donde había un vehículo, que la gente entregaba autos, motos, terrenos, hasta casa. Han entregado en la promesa, en dinero que tenían que cobrar con cierto interés. Quienes formaron parte y quienes estuvieron en esto, gente que trabaja en el servicio penitenciario, particularmente esta persona. El extraño de todos los que trabajaban dentro de los concesionarios forman y han formado parte del servicio penitenciario, estaba formado también delegado a través de ciertos referentes, y más o menos está hablando de 23 referentes, de los cuales el 70% forma parte del servicio penitenciario. Hasta ahora el nombre real, visible, es una persona troncosa, en realidad, y ya le explico por qué todavía no se habla del resto, porque también nosotros, la verdad que no creíamos que con tan solo nombrarlo en una denuncia iba a bastar con eso, pero no, ya le explico por qué. Después, posterior a esto, bueno, con estos referentes que le estoy diciendo, todos, el 70% normalmente, lo vuelvo a repetir, forman parte del servicio penitenciario. Los que nos animamos a hacer la denuncia somos la gente que está más afuera. En mi caso particular, yo no trabajo, pero al haberlo hecho público, mucha gente se comunicó conmigo, preguntándome dónde podían hacer la denuncia, y después al último, bueno, ya les aclaro por dónde la pueden hacer y cómo. En este temor, la mayoría de los que trabajan ahí adentro por no querer hablar, por miedo a su trabajo, porque bueno, como toda institución tiene un responsable, el cual sigue, o sea, la directora y las fuerzas de adentro, los principales, siguen negando la situación de que ellos no están enterados, de que tan solo hay una persona implicada, y el resto hasta ahora, en teoría para ella, no sabe. Lo real es que ya nueve de los referentes ya están con abogados, no creo que sea porque sí, porque no se sienten afectados. Fueron nombrados estos nueve referentes dentro del servicio penitenciario hasta ahora, las denuncias que uno hizo a través de, o fiscalía, que hizo la gente, o a través de investigaciones que se tomó la denuncia. Lo último que tuvimos, que nos juntamos el día viernes con el ministro, con el ministro de seguridad, para hablar del tema de cómo iba a seguir esto, y ahí nos damos con, yo por lo menos particular, de que cuando hice la denuncia para la persona Troncoso, tendría que haber sido también denuncia, sí, literal con el nombre, también para los referentes. En el caso mío, el referente mío ha sido, en su momento, Emanuel Punes. Porque yo quería saber cómo continuaba y cuál era la responsabilidad de los referentes, y los referentes eran los que eran encargados de cobrar el dinero, de juntar, eran los que iban a tu casa a retirar el dinero, o vos te encontrabas con ellos, o le hacías las transferencias, y todas esas pasaban para esta persona Troncoso, o hay otros que hicieron directamente con Troncoso. O sea, la operación de entregar el dinero, ya sea físicamente, o nuevamente lo repito, a través de transferencias. Te estamos escuchando atentamente, Lorena. Vos hablabas de referentes. Estos referentes son todos del Servicio Penitenciario Provincial, es la gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría. Bien. Por eso es que nosotros fuimos al ministro a decir qué es lo que está pasando, hasta qué punto está viciado esto, hasta qué punto se está intentando tapar, y sobre todo para la gente que se animó a denunciar dentro del servicio. Porque imagínese sentarte frente a tu propio verdugo, porque ellos tienen una manera administrativa de manejarse diferente a otras instituciones, que cuando cada uno del personal atraviesa una situación como esta, es una denuncia o algo por el estilo, se llama a los que han denunciado, para que vuelvan a ratificar su, no sé, llamarlo denuncia, no sé cómo, pero te hacen sentar frente a un sumariante para hacer, obviamente, al implicado que está en esto. Pero acá todos apuntaban a Troncoso y los referentes, en ningún momento se los nombró. Claro. ¿Por qué no hay una investigación administrativa para ellos? Porque, bueno, son tan responsables como, yo no sé, nosotros no sabemos hasta qué punto, hasta qué grado ellos de complicidad tienen o no, porque ahora ellos también se quieren colocar en el lugar de víctimas, no sé, porque, bueno, uno, a ver, uno porque no sepa, no quiere decir que, a ver, uno porque no sepa que está haciendo mal, vas a ir a hacerlo. Se supone que ellos, estar dentro de estas fuerzas, se supone que, a ver, tienen que tener un poco de noción que lo que estaban haciendo estaba mal, más allá de que uno insinuamente cayó, pero para mí, y como para los que estamos dentro del grupo, creemos que ellos también tienen que tener un grado de responsabilidad. Ahora. Y resulta que todos siguen trabajando, todos siguen de la misma manera, como si nada hubiese pasado. Bueno, ahora voy nuevamente a esto, de que cuando nosotros hicimos la denuncia, yo particularmente no sabía que la tenía que hacer específicamente para el referente mío, yo creía que bastaba con nombrarlo dentro de la denuncia que se hizo para troncoso y por ende, se iba a seguir con las situaciones que tenían que seguir. Claro, es una red en realidad, no es solamente una persona. Exactamente, eso es una red. A ver, había toda una estructura armada grandísima, no es que uno fue a creerle a alguien que se sentó en una tijita y dijo, pues dame plata y yo tendré un interés. O sea, fuimos a una estructura que era una concesionaria, bien puesta con autos adentro, vehículos, gente que trabajaba dentro del servicio, que iban a cumplir funciones ahí, secretaria, gente que contaba el dinero. O sea, está bien, ya sé que hoy, enterándome, esta situación pasó en Catamarca, en Córdoba, con casi la misma estructura en la financiera. Claro, claro. Pero bueno, a diferencia de que estamos hablando que era gente que trabajaba en las herencias penitenciarias. Esa es la gran diferencia y la gran vergüenza, realmente, porque cómo puede ser que esto todavía no salga a la luz de hace cuántos meses que estamos. De cuántos meses estamos hablando, Lorena? De cuántos meses estamos hablando? Nosotros ya no, gente que ya no viene cobrando, esto es desde febrero, enero ya empezó casi los problemas, anteriormente, pero tampoco esto había comenzado hace mucho tiempo, hasta lo que yo tengo entendido por comentarios, por lo que se dice, esto ya había empezado más o menos noviembre, octubre, había comenzado a funcionar, todo fue rápido, o sea, se armó todo un emporio rápido y después uno ingenuamente dice, más vale, cómo no se va a armar rápido con la cantidad de plata que puso cada uno. Nosotros, por ahí, nuestra inquietud de haber ido con el ministro, es decir, como todo lo que viene pasando en La Rioja, una justicia viciada, con un juicio a una jueza, coimas y todo lo demás. Entonces, nuestra pregunta y nuestro interrogante era, hasta qué punto la libertad de este chico, yo no, a ver, ni yo, ni los que estamos dentro del grupo sabemos su defensa de él, qué está legando, si está bien, si está mal, la determinación que tome el juez de que él esté libre o no, no lo sabemos, confiamos en que sea así, que sea para mejor, es lo que hasta ahora nosotros creemos, porque la verdad no sabemos, esa es la verdad. Ahora, Lorena, ¿qué les dijo el ministro? Bueno, eso puntual, el ministro nos atendió ese día, fuimos varios, y bueno, nos dio esta tranquilidad desde que él se informó de esto, de lo que está pasando, que su bajada de línea de él desde ahora, desde su gestión de él ahora, que va a caer quien tenga que caer, que no se va a encubrir a nadie, que hasta ahora, ¿por qué no se toca más gente del servicio? Era por esto, porque me dice, si yo no tengo una denuncia puntual, yo no puedo hacer nada. Entonces dije, wow, o sea, pero ¿cómo haces para que la gente se anime a hablar? Todo lo que me llaman por teléfono, todo lo que me dicen, todo lo que en algún momento me dijeron, ¿y cómo hago? Y no, como hay gente que tiene miedo, porque trabaja adentro, porque tiene miedo que se le persiga, bueno, entonces en ese momento el ministro nos dio la tranquilidad y para que yo también comente al resto, que no tengan miedo, que aquel que dentro del servicio intente amedrentar o señalar o que el otro se sienta menoscabado, que se sienta perseguido, lo que fuese, automáticamente esa persona tiene que hacer una denuncia por sentirse de esa manera y va a venir una bajada de línea tajante para el que está actuando mal con esta persona que se animó a denunciar. Imagínense, son pocos los que del servicio se animaron a denunciar, porque hay toda una presión ahí adentro. Normalmente lo repito, es sentarte frente a tu propio verdugo e indicarle. Entonces todos los compañeros están con los dedos. Imagínense, yo hasta, me han comentado, no lo sé a ciencia cierta, que cuando yo lo nombro a este referente, a mí me llaman a declarar y le digo, ¿y dónde está figurando? Y claro, el resultado que la mujer es parte de esto, ¿y qué va a tratar en lo posible de encubrirlo? Lógico. Lorena, usted no tiene nada que ver con alguna de las personas que trabajan allí en el servicio penitenciario provincial, porque también se dijo en algún medio que usted era la esposa de un trabajador del servicio y que ambos estaban afectados. ¿Es real? Sí, 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 es real. Sí, sí, mi marido cuando en su momento él me empieza a contar, él me cuenta de esta historia, yo pongo plata, él también por su parte, por un amigo, él también pone plata. No, yo nunca negué que justamente yo conozco a través de él esto. Claro, claro, claro. Y él con todo el coraje también está acompañando esto, y por eso también mi atención es decir hasta qué punto se nos va a garantizar que la gente pueda tranquilamente para que al final sepamos la verdad. Bien. ¿Cómo era esto? O no sé, en algún momento también lo dije, o no sé, que están esperando que al último terminemos con una película de Netflix y capaz que nos vamos más beneficiosos todos. Claro. Porque en algún lado tiene que estar el dinero, y a mí me daría una pena que con el dinero de nosotros se esté sosteniendo con su libertad o se esté sosteniendo lo que fuese para sostener a todos los que están metidos, cabezas grandes en esto, ¿no? Yo no lo sé. Ahora... Espero y ruego, sí. Lorena, discúlpame que te corte. ¿Cuántos son los damnificados? ¿Tenés cuantificado eso? Mire, habían 23 grupos dentro de estas inversiones semanales que tenía el título así. Esos 23 grupos estamos hablando de más o menos 150, 200 personas. Múltiple que 23% estamos hablando de como 5.000, 6.000 personas, que ahora ya cada vez se van incrementando más las denuncias, el ministro dijo que cuando tuvimos la reunión con él que ya llegaban más de 30 y pico, 40 denuncias reales, ¿no? Reales, reales. Imagínense todo lo que hay por destapar, porque hay gente que no quiere directamente ni hablar ni comprometerse porque... por el tema del trabajo. Nuevamente lo repito, a ver, era gente, como en mi caso, que mi marido me cuenta, yo entro, hay otra gente que hasta el mismo era, el mismo referente, hizo entrar a la mamá, al papá, al hermano, al tío, al primo y esto y lo otro. Claro, como funciona este tipo... Y quizás para no generar todos esos conflictos, más vale que prefieren callarse porque tienen miedo a lo que le vaya a pasar en el trabajo. Es real, entonces hay toda una disputa ahí. Y acuérdense en lo que le digo, esto va a terminar muy mal, muy mal, porque acá hay, ahí se ha vendido, han entregado esa concesionaria, un auto, ese auto pasó por tres vendedores. ¿Quién es el damnificado real en esto? ¿El dueño original primero, el que compró segunda buena letra porque le hizo una transferencia o el tercero que compró y no sabía que no iba a cobrar nunca? Y esto es una disputa terrible. Hasta hace un día atrás me llamaba un hombre, me dice, mira Lorena, dice, a mí, yo soy el dueño original, mi auto pasó por, no sé, cuatro vendedores más o menos, a mí me lo iban a entregar y al último me dijeron que no, que iba a pasar para el tercer dueño. ¿Cómo solucionaste este problema grandísimo donde todos están perjudicados? Tanto como el primero, como el dueño original, como el segundo que quizás compró buena letra y quizás como el tercero que también lo compró de buena manera, terrible. Y no solo pasa con autos, pasa con autos, con motos. Se han entregado entre ellos bienes. A otros lo han hecho a manera de palabra porque ellos, al ser de la fuerza, ellos confían mucho en la palabra. Es como que su palabra, yo, es por lo menos lo que he percibido. Y hay gente que ni siquiera tiene un papel de lo que ha dejado. Entonces, imagínese su situación en la que están. Exacto. Perdón la infidencia, ¿no? Pero, ¿se puede saber cuánto depositó usted y si tuvo algún reintegro? Porque al menos cómo funciona el sistema es, usted pone un dinero, pasado un tiempo tiene una especie de reintegro y va haciendo ese interés como que se va acumulando. ¿Usted pudo cobrar alguna de esas posibilidades que da este sistema? En el caso mío, yo cuando empecé colocando, hágale que yo habré puesto, no sé, 100 mil pesos y habré cobrado 160. Era su manera, él, de engañar, decir, ay, sí, porque yo preguntaba, sí, ¿es verdad que están cobrando? Sí, mira, sí, como referente está el licenciado Herrera, ¿cómo no vamos a cobrar? Yo decía, wow, sí, entonces debe ser verdad, uno, iluso, hasta mediocre, diría la palabra de parte de mí, pero bueno, ya está, ya pagué las consecuencias de este tiempo y bueno, ya está. Pero después, posterior, yo, obviamente, estaba en una situación complicada en la que necesitaba ese dinero, me hice prestar esa plata de familiares y decido colocar todo eso. Yo en su momento coloqué con troncoso por un 4 millones de pesos. Posterior a eso, ahí nomás, vuelvo a colocar lo que fue casi, en total, fue 5 millones 470 mil pesos, era lo que es real, dinero físico. Y así hay un montón de gente que ha vendido su auto y que, ¿un auto cuánto está? Y de esos casi 5 millones, de esos casi 5 millones, Lorena, no, no tuviste ningún tipo de recupero, nada. No, nada. Digamos, ahí fue cuando ya, ahí fue cuando... Claro, ahí empieza la duda, digamos. Claro, después yo lo empecé a buscar, que sí, que tenía problemas en las cuentas, que no había plata, o sea, él decía en su discurso era que las cuentas las tenía retenidas, que la AFIP no le dejaba mover demasiado dinero, que lo aguantemos, que nos mandaba con el discurso de sí, ahora ya no estoy con este banco, voy a arrancar con este banco, porque el primero estuvo con el banco hipotecario, después decía que él estaba ya con el banco Rioja, después con el banco Santander... Es más, en un momento... Lorena, ¿y son similares los montos de todas estas personas afectadas que ya hicieron la denuncia públicamente y donde corresponda, digamos, son similares los montos a estos 5 millones que vos mencionás, por ejemplo? Sí, sí, la gran mayoría. Es millonaria. La gran mayoría. O sea, imagínese cuánto plata estamos hablando, el total de todos los damnificados, hágale cuenta que son 200 millones de pesos. Entonces, ¿a dónde están 200 millones de pesos? ¿A dónde están? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo puede ser que no se sepa la ruta hasta ahora de todo ese dinero? O sea, nosotros ahora, honestamente, esperamos que no termine siendo una historia con un final que no debería ser y que sea un final que podamos recuperar lo que es nuestro. Bueno, uno, dos, que se garantice al resto que se pueda decir la verdad. El ministro nos dijo que esto de que en algún momento se creía de que la persona que trabaja en las fuerzas no puede manifestarse, no puede hacer una denuncia, que no puede pasar sobre las autoridades del otro y de todo lo demás, que sí, porque tienen miedo que se queden tranquilos que él como ministro no va a permitir, y son mitos esto de que ya las fuerzas no pueden esto, que lo pueden otro. Claro. Porque eso, yo le decía al ministro, le digo, bueno, pero hasta mi propio marido que tiene, que es joven nomás, él tiene en su cabeza de que él no puede manifestarse, de que él no puede ir a hablar, de que él no puede esto, de que no puede pasar sobre sus autoridades mayores, tiene que presentar una nota y así, y así, y así. Que se queden tranquilos, que vengan a hablar conmigo, que yo bajé la bajada, o sea, que hay una bajada de línea, que va a caer quien tenga que caer y al último vamos a saber la verdad, por lo menos de su parte, ¿no? Otra cosa es el tema de la justicia. Inclusive las autoridades, porque de eso se habla también, ¿no? ¿Cómo? Que inclusive las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial. Sí, 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 por eso es importante que la gente, que la gente tenga, pierda el miedo. Claro. De hablar y cómo lo pierde, porque son mitos muy grandes los que tienen las fuerzas que están, o sea, el empleado que trabaja ahí adentro. Claro. Esto que uno dice que tiene miedo por esto, que lo van a joder en el trabajo, que lo van a amedrentar, que le van a hacer esto, porque es jodido el hecho de vos, por eso digo, a ver, vos te sentás frente a tu propio verdugo, ¿cómo te sentís de nuevo? Una compañera de usted que lo denuncia a usted propio ahí adentro, ¿y cómo va a estar la cuestión? Claro. Que va a ser un ambiente pero sumamente rancio, sí, fuiste vos, fuiste vos, fuiste vos. Tal cual. Y es muy agarrida la gente que ha logrado denunciar dentro del servicio. Y sí, porque es tirarte a tu compañero de enemigo, lamentablemente, acá en el juego hay dinero. ¿Qué haces? Puertas adentro es entendible. La última, Lorena, y te liberamos porque también se nos acaba el tiempo. ¿Ya iniciaron algún tipo de acciones administrativas contra Troncoso en el servicio penitenciario? Sí, 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 él está apartado de su cargo por ahora, todavía no está afuera, ni lo han echado ni nada, sencillamente está con un sumario, está apartado, sin goce de sueldo, es lo único que sabemos de parte del ministro. ¿Y es la única persona, Troncoso? Por ahora. Por ahora. La única persona. A partir de que ahora fuimos a hablar, se van a tomar otras medidas ya en contra de los referentes para que se inicie ahora una investigación administrativamente, estamos hablando dentro, ¿no? Sí, sí. A la justicia, que ellos ya tomarán su otro camino y su grado de responsabilidad para con ellos. Exacto. Esa es otra cosa. Estamos hablando dentro del servicio. Bien, Lorena, vamos a seguir este caso, te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo. Bueno, bueno, hasta luego. Que estés muy bien. Chau, chau. Chau, chau.